Tu nombre es José Matías A quien quiero recordar Santiago muy querido Allá en su pago natal Cuenta una pequeña historia Cuando por primera vez Fue en la estancia pastorila Provincia de Santa Fe La Virgen le apareció Le pidió que regresara A su querido Santiago Y su misión comenzara Desde entonces a usted solo Visitan todos los días Con mucha fe y esperanza Tu nombre es José Matías Lo 19 de marzo Siempre reina la alegría Festejan a San José Recuerdan José Matías El 4 de julio fue Después de tanta agonía Seis y cinco de la tarde Se nos fue José Matías A pesar de tu partida Sos tu al suelo todavía Mucha gente te visita En tu altar José Matías Para don José Matías Van y canto con cariño En el nombre de sus hijos Y de su piel es querido No te voy en la muerte No te voy en la luz Se me voy en la luz Yo no me voy en la luz Aánh Te voy en la luz Se me voy